El Hito Revé Salsa y Timba Hay temas ya que están tradiados ya en la radio en Perú Con muchas muy homenajes Lo que tú esperabas Pero bueno, hay un tema nuevo que lo entrego para el programa Salsa y Timba Que se llama, se sigue comentando Dice uy 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 Tremenda bajada y tremendo paqueteo Y a saco chamboñando El Hito, háblame justamente de esa última producción Bueno, esa última producción fue grabada Para la Tumic Music La firma que hizo el disco Ese disco tiene temas míos Tema de otros autores Tiene cumbia Es un disco muy pensado Muy bien logrado Con la línea de Changuí Porque yo lo que hago de Changuí Y eso es el sello inconfundible Es un sello inconfundible Esta orquesta cumple este año 45 años de fundada Porque mi papá fundó la orquesta En el año 1956 en Cabrera Y actualmente la orquesta Cumple 45 años de fundada En una orquesta Han pasado muchos músicos Muchos músicos Por la orquesta Como Juan Fomel fue músico de la orquesta Ibrahim Ferrer fue músico de la orquesta En Cuba Y nos mantenemos En la preferencia Del pueblo Y del público Hoy De Cuba Lo bueno es que tienes Un tremendo sentido Para tener los soneros ¿Eh? Han pasado muy buenos soneros Por la agrupación Tienes muy buen tacto Y buen oído Sí, sí, sí Por allí pasó Valentín Pasó el gallo Han pasado muchos cantantes Pero la orquesta sigue Con la misma tímrica Y con el mismo sonido Aparte eso hay un número Que está en el primer Uno de los discos Que yo hice Que dice Yo no me parezco a nadie Ni nadie se parece a mí Cuando usted escuche Lo que está a través Lo que está a través No se parece a nadie Y sigue estando En la preferencia De la música popular cubana Y ahora está Dagoberto contigo Dagoberto es brujo Él está con el Uyuyuy Uyuyuy Que veo Tremenda jala jala Tremendo traqueteo Quiero que se le grabe eso A los peruanos Uyuyuyuy Porque jala jala Y traqueteo Es lo que hacemos Cotidianamente Eh Hay que ir tempano Para el trabajo Hay que ir tempano Para las cosas cotidianas Que hace el hombre Y las mujeres En su casa Y uyuyuy Uyuyuy Es una expresión De uyuyuy Que mujer más linda Uyuyuy Que rama más linda Entonces Ese coro Ese coro Ese escribillo Creo que en Perú Se va a pegar Porque es una cosa De Cosa del pueblo Bueno Bueno esto Elito Ha sido un gusto Volverte a ver Aquí en Cuba Bien Y con el grupo En primera Como siempre Te dejo Las pantallas De Salsitimba Y obviamente La radio También De Tropicana Radio Para que te puedas Despedir De frente Quisiera que Si la naturaleza Me permite Estar El año Que viene Allá en Perú Tengo algunos compromisos A principios de año Voy a estar en Cancún En enero Después tengo Europa Si la naturaleza Dice Permite Quisiera estar En Perú Porque Perú Un pueblo Muy bailador Y le gusta la salsa Entonces Me voy con A Sancochan Boniato Saludos para Chano Gutiérrez Para Víctor Basalar Saludos Para Víctor Basalar Saludos para Víctor Basalar Basalar Chano Gutiérrez Chano Gutiérrez Del Rincón del Son Del Rincón del Son Esa gente para Guarachando Con el Víctor Reyes Ucharangón No Así de corazón Bonelito Ha sido un gustazo Haberte visto Y vamos a estar Con el Uyuyuy Uyuyuy Que digo mira Tremendo jalajar Con el pelado mío Y tremendo traqueteo Pero es primicia Para Salsi Timba Primicia que no lo tiene Nadie No te vayas a copiar ¿Cómo es la historia? Me está copiando Me está copiando Mira me está copiando Mira este pelado en Perú Creo que nadie Lo tiene en Perú Entonces Este pelado Cuando yo Cuando yo me hice Este pelado Hacía en mi edad Y en los números No que he hecho Digo Me están copiando Chau Bonito Gracias Grabando Bueno aquí estoy Con mi amigo Richard Mori El gran conoce Viene siempre Viene a Cuba Para coger Lo mejor De la música Popular cubana Lleva ese Vaya compacto Nos conocemos Hace años Nos conocemos Y El tiene Él se lleva Para Perú Lo último Delito revés Y su charangón Uy Uy No te meto No me copies Me está copiando A saco chaponeando Cuidado Víctor Ahí está esa Esto es salsa y timba Se formó el rumbón Para lo Y se formó el rumbón Víctor 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 Y si Víctor 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 Gracias.